Camarista, buenos días. El I21, ¿me copias? Un muerto en la 2154. Ya abrieron la 42. Más amenidades para la 2146. Ay, quiero más papel de baño. Aquí no se puede comer. Fíjate que una señora quiere ayuda en mi habitación. ¿Vos podés quedarte con mi bebé en lo que yo me doy una duchita rapidísima? Tengo 24 años y soy camarista. Yo soy Minitoy. ¿Así te llamas? Sí, ¿qué tiene? Está guapo, la verdad. ¿Por qué eres tan collona? Ay, que sería maravilloso. Que unieras a Argentina con nosotros, ¿eh? Vendo trastes, mira, para ayudarme. En mis tiempos sí, sí que nos regañaban por no hacer las cosas bien. No, 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 no. Déjame decirte, mira, si todos obtiviéramos todo lo que nosotros quisiéramos, pues yo quiero ir a Italia, yo ya estuviera en Italia. No, 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 no Gracias por ver el video.